Si este verano has decidido hacerte un viaje, desde CDRAS te recomendamos que revises las condiciones del país de destino porque son muchos los que exigen contratar un seguro con cobertura COVID, pólizas que cubran los gastos de asistencia médica por coronavirus, entre otros requisitos. Al inicio de la pandemia los seguros de viaje no cubrían los gastos de cancelación como consecuencia de las pandemias. Sin embargo ahora son muchas las compañías que han modificado las condiciones de sus pólizas para animar a los turistas a viajar. Entre las coberturas de este tipo de seguros se incluyen los gastos de cancelación en caso de que el viajero se contagie de la COVID-19 antes de iniciar el viaje, asistencia médica, hospitalización y pruebas PCR correspondientes si el viajero da positivo una vez llegue a su destino. También los gastos de estancia a consecuencia de tener que hacer cuarentena en el destino en caso de ser positivo de coronavirus, presentar síntomas o que lo impongan las autoridades por un contacto estrecho. Por último prolongación de estancia por cierre de fronteras o decisiones derivadas de la pandemia de la COVID-19 así como los gastos de regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar. Entre las cosas que no se cubren se encuentran los gastos de cancelación por cierre perimetral de municipio o comunidad. Tampoco serán responsables si el país de destino no acepta viajeros procedentes de un determinado país de origen, gastos de cancelación por cierre de fronteras, pruebas obligatorias de entrada o gastos de estancias por cuarentena impuesta a la llegada. En resumen, los seguros de viaje con cobertura COVID no suelen cubrir los gastos de todo lo que sea preventivo, es decir, aquello por lo que el turista debe preocuparse antes de viajar al país de destino.